Uy, ¿dónde estoy? Si es un nuevo vecindario. Bueno, vamos a hablar con el vecino a ver si hay alguien en esa mansión, que seguro que es rico. Y a ver si nos puede dar algo de comer y dinero. Es que soy pobre. No tengo ni casa donde poder vivir. Bueno, vamos a ver. Hola, vecino. Hola. ¿Hay alguien? Hola. Hola, buenas noches. Hola. Hola, es que soy pobre. ¿Me puedes dar algo de comer y de dinero? Por favor. Vale, ven. Me llamo Agustino, ¿y tú? Peter. Ah, vale, Peter. Pues... ¿Me vas a dar algo de comer y de dinero? Sí, sí. A ver, gracias. Uy, muchas gracias. ¿Y estos animales no son un poco siniestros? Son mis mascotitas. Les tengo mucho cariño. Ah, vale, vale. Hombre, a mí de estos animales lo único que me gusta son los osos polares, porque estos me dan un poco de miedo. ¿Hacen algo? ¿Muerden? No, no. Ah, vale, vale. Pues estoy tranquilo. La verdad, me voy a alejar un poco, voy a hacer que... que me coman. Bueno, vamos, que es que tengo... ¡Ay! ¡Que mata el cachico! ¿Te has pegado un bocado? No, no. Yo te dije que era peligroso. Bueno, ¿dónde? ¿Qué casa más grande? ¿Cuánto tardan en construirla? Un año y... un día. ¿Un día en construirla? ¿Pero cómo va a tardar un día? No, un año y un día. Ah, vale, ya decía yo. Sí, yo tardé... Yo tardé en construir mi casa tres meses y era de tierra. Era un cuadrado. Bueno. A ver. Espera. ¿A qué pierdes? ¿Sí? ¿El dinero? ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, de verdad! Gracias. Y un palo para defenderte. Y una flor. Vale, gracias. Y tú... De nada. Y... Ah, vale, vale. Tú te llamabas Peter. Vale, vale. Gracias, Peter. Y esta flor, ¿para qué la quiero? Pues... No sé. Bueno, pues, gracias igualmente. Bueno, y también otra cosa, si no es pedir mucho, es que no tengo casa. ¿Me podrías dar algún sitio donde alojarme? Lo siento, es que de verdad acabo de venir al vecindario y no sé ni dónde estoy. Estoy hablando contigo porque me vas a dar cosas. Si no, yo soy una persona que no me gusta hacer confianzas con la gente, pero es que no tengo nada. Soy pobre. Eh, mira, a ver. Voy, voy. Cierra la puerta, por favor. Vale, cierra la puerta. Venga. Esta de aquí va a ser tu nueva casa. Oye, ¿qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Dale like, suscríbete. Eso. Bueno, ¿es esta la casa? Sí, sí. ¿Pero no es un poco siniestra? No, para nada. Ah, vale. Mira, aquí tiene su ropita. Hombre, tengo un poquito de miedo, la verdad. Bueno, y bueno, me voy a quedar un pijama, ¿vale? Que no tengo. Ah, vale, vale. No, no, no. Sí, se ve que no tienes. Sí, tú ya tienes uno ahí. Ah, vale. Gracias, vecino. De nada. Mira, aquí tienes cosas, ¿vale? Ah, vale, gracias. Al menos me podría defender con esto. Porque con el palo que me has dado, con el palo que me has dado, va a ser que no puedo hacer mucho, ¿eh? Vale, vale. Bueno, Buenas noches, vecino. Adiós. Qué vecino más raro. Tengo un nuevo pijama. Bueno, vamos a irnos a dormir, vamos a guardar esto aquí. Y ya mañana será otro día. Bueno, vamos a irnos a dormir. Qué vecino más raro, de verdad. ¿Qué hora es? Pero si son todavía las 5 de la mañana. Bueno, vamos a ir a ver el vecino que estará dormido. Bueno, vamos a ir a... Bueno, antes de nada, espérate. Voy a coger mi espada de piedra. Véyase que me quieran atacar por la noche. Porque hasta ahora, la verdad, que puede haber cualquier pedófilo. Aquí... Bueno, vamos a ir a la casa del vecino que es que la verdad es que me ha dado muy pocas cosas. Vamos a ir a robarle y a ver qué pasa. Espero que no esté despierto, la verdad, no creo, la verdad. Vamos a abrir. Vale, no hay nadie. Creo que está durmiendo, la verdad. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¡Uy, cuántos diamantes! Vamos a robarle. Ay, pero es que tiene ahí más cofres. Espérate. Dinamita, dinamita. Bueno, eso le voy a robar poco porque la verdad que no me gusta a mí explotar casas. La vamos a dejar eso tapado para que no se dé cuenta. Y bueno, vamos a robarle más cosas. Ay, ¿qué hay? Ay, que no llego. Soy muy bajito. Ay, pero, ¿pero esto qué es? Pero, ¿cuántos días se ha tirado este vecino minando? Bueno, vamos, no, puede ser, no, no. Voy a tirar todos los diamantes, voy a tirar todos los diamantes. Si es que tiene bloques, es que tiene bloques este vecino. Corre, 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 antes de que se dé cuenta. Ay, pero es que ay, que se va a levantar. Ay, no, corre, 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 esto. No, ¿qué hora es? Corre, corre. Ay, corre, que se da cuenta. Ay, corre, personaje, que no corre. Va, ahora. Ay, mira, la luna, qué bonita. Ay, que no se ha dado cuenta, menos mal. Voy a tomar un vaso de leche. Tengo miedo. ¿Dónde tengo la leche? Ay, pero he escuchado algo, he escuchado algo. Eh, aquí me falta algo. Eh, aquí me falta algo. Vamos a dormir, que no se dé cuenta. Eh, mis bloques. Vamos a esperar a que venga a mi casa y cuando venga a mi casa, pues ya. Me ha quitado bloques. Eh, a ver. Eh, ¿y esto? ¿Y esto qué es? Bueno, a ver cuándo se hace de día porque voy a preguntarle al vecino si ha sido él el que me ha robado. ¿Y esto? ¿A dónde va? ¿Un cofre? 2018 like. Like HD. A ver qué hay aquí. Uy, pero si hay armadura, bueno, vamos a guardar todo. Que no se dé cuenta. Corre, 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 corre. Menos mal. ¿Y esto quién lo hice? Bueno, mañana le preguntaremos de quién era esta casa porque la verdad que es un poco siniestro y tiene muchas cosas. Antes de nada vamos a coger esto, aunque a lo mejor cree que le he robado yo los diamantes porque como me va a ver con armadura de diamantes pero bueno, disimulo con la espada de piedra y ya está. Bueno, mientras vamos a irnos a dormir que ya es tarde. Bueno, vamos a coger esto y lo taparemos. Ahí, ya está. Me voy a dormir porque tengo mucho sueño y son ya las 6 de la mañana. Bueno, vamos a irnos a dormir y mañana será otro día. Bueno, antes de nada voy a hacer una cosa que va a ser esto. Voy a... Ahí. Voy a poner... Voy a colgarla aquí en el perchero para que no se me arrugue porque la verdad no quiero que se me arrugue la armadura. Ahí. La pongo... No. Ay, mi armadura de verdad que traviesa. Vale. Y el casco. Ahí. Y me voy a poner el pijama amarillo. Este. Para disimular. Para disimular. Ay. Y para disimular. Bueno, vamos a irnos a dormir que ya es tarde. ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Levántate! ¡Vecino! 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 Pero no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. ¡Vecino! Hola, hola, hola. Ya, ya, ya. ¡Me han robado! ¡Me han robado! ¿Cómo que te han robado? ¿Cómo te van a robar? ¿Qué hace esa armadura ahí? No, pero... ¿Y esa armadura qué hace ahí? ¿Eh? ¿Es esto? ¿Qué? Da igual, da igual, da igual. Pero... ¿Qué manzanas? ¿Y esta armadura? ¿Y esta armadura me la has dado tú? Gracias, vecino. ¿Y estas manzanas? ¿Qué manzanas? Que no, que yo no sé... Eso, que estaba en tu cofre. ¡Ah, me lo diste tú! ¡Asco! Eso me lo diste tú, vecino. ¿No te acuerdas? No, son estas. No, 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 vecino. Que te acuerdas que me dijiste... Coge un estas de manzanas del cofre. ¿No te acuerdas? ¡Qué memoria, vecino! De verdad, ¿eh? Acuérdate. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo tú tienes que me han robado? Bueno, bueno. A ver, ¿qué te han robado exactamente? ¿Y cosas? ¿Qué es esto? Pero si a mí me han robado también los diamantes. ¡Oye, vecino, sube! ¿Qué es esto? ¿El qué? No, este cofre no lo abras. No lo abras. Es privado, ¿eh? No lo abras. Es privado. Ya, ya, ya. No lo abras, por favor. Ah, y una cosa. ¿Esta casa de quién era? Es que... Ay. ¿Esta casa de quién era? Es que... Ah, ese sidro no lo sabía. No sabía que estaba ahí. Era de un asesino muy malo y al final lo maté yo. ¿Cómo que lo mataste tú? Lo maté yo porque mató a demasiada gente. O sea, mira el vecindario ahora que llame a nadie. Pero tú eres un asesino. No, no, no. Era el otro que yo lo maté por ser asesino. Pero si tú lo mataste, ¿eres asesino también? No tengo miedo. No. Bueno, bueno, vale, vale, vale. Es verdad. Tienes razón. Tú te vengaste del tío, ¿verdad? Te vengaste, ¿verdad? Bueno, pues ya está. Se ha quedado mudo. Bueno, vamos a coger las cosas. Oye, vecino. ¿Qué le ha pasado? Tengo miedo, tengo miedo. No, no es broma. Tengo miedo, ¿eh? ¿Vecino? ¿Vecino? ¿Hola? ¿Qué le ha pasado? ¡Vecino, despierta! ¡Ay, qué ha desaparecido! ¡Qué hacker! ¡Ay, qué hacker! ¿Qué le ha pasado? Le han tirado la conexión. No. Bueno, pues me quedaré en esta esquina. Y cuando venga volveremos. ¿Vecino, dónde estás? ¿Vecino? ¡Has desaparecido! ¡Has desaparecido! ¿Y cómo has desaparecido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Hola? ¿Otra vez? ¿Te has quedado mudo? Ah, vale. Que una cosa, vecino. Es que... Si te soy sincero... No sé. Es que... ¿Tú dónde sueles ir a minar? Porque tienes muchos diamantes. ¿Y tú cómo lo sabes, eh? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué estás poniendo bloques de diamantes en mi puerta? ¿Será por eso? Hombre, no creo que un pobre ponga diamantes en mi puerta. Un pobre... ¿Será porque eres rico y esa mansión la tiene un rico? ¿O no? ¿Oye? No. ¿No? ¿Esta mansión también es robada? ¿Qué vecino más raro? ¡Vecino! ¡Oye! ¡Contéstame! ¡A mí no me ignores, eh! Que tengo pico de diamantes. ¡Oye! ¡Pero cómo! ¡Ah! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Vecino, vecino, vecino! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete y no vuelvas nunca más, eh! Pero qué vecino. Qué vecino más. De verdad, eh. Bueno. Vamos. Vamos a destrozarle la casa. Corre, 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 corre. Vamos a destrozarle la casa. Aquí. Ahí, 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 ahí. Eso, eso, eso me gusta, eso me gusta. Corre, corre, corre. ¡Vecino! Eh, creo que lo he escuchado. ¿Qué? ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No! ¡Si no quieres que explote tu casa! ¡Que explote tu casa, eh! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Que explote tu casa, eh! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Vale, vale, vale! La dejo con una condición. ¡No, no, no! ¡No! ¡Tío, para allá! ¡Voy a matar a todos tus animales! ¡Te daré, te daré mi dinero! ¡No! ¡No, hombre! ¡Mirad, mi pisco, pisco! ¡Muy bien! ¡Pisco! ¡Eso es por mala persona! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que haces! ¡Killo, Killo, Killo! ¡Mi cosa, mi cosa! ¡Vale, vale, vale! ¡Tranquilo! ¿Que sabes por qué estoy haciendo esto? ¡No, porque eres tonto, tío! ¡No, no, no, no! ¿Qué te ha pasado, vecino? ¡No, no, me vengaré! ¡Eso te pasa por mala persona! ¡Por mala persona! ¡No, no, no! ¡Mamá! ¡No vuelvas nunca más por aquí! ¡Eso por no darme lo que me tenías que haber dado! ¡No, no, no! ¡Mi faro, mi faro, mi faro! ¡Que soy hacker, eh! ¡Que te reviento! ¡Pero, eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡No te voy a destruir yo más! ¡No te voy a destruir yo más! ¡De verdad, de verdad! ¡Que soy hacker! ¡Pero para, pero para! ¡Que no te voy a destruir yo más! ¡Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces! ¡Ay! ¡Qué haces, qué haces, loco de la vida! ¡Que soy hacker, pendejo! ¡Pendejo, pendejo! ¡Te voy a destruir todo! ¡Y me pongo a... ¡Que soy hacker, eh! ¡Que soy hacker, eh! ¡Ada, te voy a destruir el faro! ¿Qué te ha pasado, vecino? ¡Que soy hacker! ¡Mira, me sacó una espada! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¡Pendejo! ¡Cara, llama! ¡No! ¡Eso por mala persona! ¿No ves que soy hacker, wey? ¡Te voy a matar! ¡Que no, que no, que no eres hacker! ¡Adiós, vecino! ¿Cómo que no soy hacker? ¿Y cómo explicas esto? ¡Que es hacker! ¡Corre! ¡No volveré nunca más! ¡Lo siento! Bueno, chicas, espero que os haya gustado la Kineki Viva 22. La verdad que le hemos echado mucho esfuerzo a Brother y yo. Y espero que lo apoyéis con un like, con una suscripción y activando la campanita. Y acordaros que para participar en la serie de Kineki en Viva, los requisitos obligatorios son suscribirte, activar la campanita, que es muy importante, darle like al vídeo y comentar la idea de tu canal. De tu canal, perdón, de la idea de PlayStation 4 y de tu canal si quieres. Y o agregándome en los comentarios. Y bueno, acordaros hacer todos los pasos y como siempre, like, comentar y suscribiros. ¡Adiós!